Música Crónica de una despedida ¿Qué es el amor? me preguntaste dejando entreabierta la puerta al marcharte ¿Crees que esto es amor? Me repetías mientras te culpabas de lastimarme mientras clavabas tus palabras de abandono como puñales en mi corazón Lo nuestro no fue amor me decías mientras me pedías disculpas y con un beso helado en mi mejilla te marchaste sin compasión Yo miré tu partida y mis ojos se cerraron estremecidamente no pude contener las lágrimas ese perfume que tanto amé se desvanecía con tus pasos el nudo en mi garganta iba de la mano con mi corazón abatido mis sueños, mis días, mis tiempos, mis besos y abrazos desconcertados suplicaban que fuera mentira y te quedaras desconsolada me arrodillé sobre la vereda no podía más ya todo se había terminado me levanté apreté mis labios humedecidos por el llanto entré a la casa cerré la puerta apoyándome en ella déjame responder te repetí en silencio sí yo creo que esto es amor por lo menos mi amor estoy pensando en mí no puedo yo creo que esto es amor sí yo people sí sí sí